¡Ya, por favor! ¡Seguimos! ¡Tres, dos, dos! ¡Ah, me gusta Daruma! Me habéis dicho que teníais uno en casa antes, ¿no? Sí, con un ojo pintado. Pues los Daruma, para quien no lo sepa, son unas figuras que son como una cabeza, sin brazos ni piernas, y representan a Bodhidharma, que fue el fundador del Zen. Y según la leyenda, cuentan que el maestro Daruma, o Bodhidharma, estuvo tanto tiempo meditando en una cueva que se quedó sin brazos y sin piernas. Y por eso, las figuritas del Daruma son así, pues como una cabecita, ¿no? De no usarlas, ¿no? Se quedó sin... Efectivamente, se quedó... Se quedó cabezón. Se quedó cabezón, tal cual, ¿no? Suele haber de varios colores, aquí he traído alguno blanco, en casa tengo alguno verde, rosa, ¿no? Entonces, ahora no sé exactamente el significado de cada color, ¿no? Recuerdo bien, pero bueno, digamos que cada color tiene su significado, aunque el más común... El rojo, ¿no? ¿Verdad? Es el rojo, el que más podemos encontrar, ¿no? Si os fijáis, los Darumas tienen dos ojos, pero no tienen pupilas, ¿no? Y esto está pensado para que pintes uno de ellos y lo coloques en un lugar, pues en tu oficina, en casa, en la entrada, donde quieras, y te sirve a modo de motivación o recordatorio de una meta, un propósito que tienes que cumplir. Y entonces, cuando te compras uno o te lo regalan o lo que sea, pues tú le pintas un ojo. Normalmente es el izquierdo, pero creo que tampoco pasa nada si le pintas el otro, ¿no? Y entonces te pones ese propósito y lo dejas en algún lugar visible. Y cuando llegas a cumplir ese propósito, pues lo completas pintando ya el otro ojo. Yo al mío ya no tengo deseo, ya no lo voy a cumplir. Ya le he puesto un parche en el ojo de tu gata. Se ha quedado ciego, se ha quedado ciego ya, ¿no? En vez de un ojo he puesto un parche ya, digo, ya. Esto Eri sí que lo sabe, la veo informada aquí, aquí sí, ¿no? No. Daruma, ¿no? Tampoco. Tampoco, lo que sí me gusta mucho. Chulo, ¿eh? Sí, sí, yo quiero ser como Daruma. Pues te quedas sin brazos ni piernas, ¿eh? Te lo encuentro muy bien. Gorda no quiero ser, pero tú sabes que se levanta, eso sí. Entonces son amuletos que sirven de recordatorio para recordarte, valga la redundancia, que tienes que esforzarte por cumplir la meta que te has puesto, ¿no? Porque es importante, ¿no? No es tanto como para pedir un deseo, sino como para recordarte a ti mismo o a ti misma de qué tienes que cumplir ese propósito. Muy japonés, ¿no? Del trabajo, de algo, que no te va a caer solo, ¿no? Claro, sí, verdad. Y bueno, yo los colecciono, ¿veis? No sé si se ve. Tengo un par de tatuajes de los Daruma. No se nota, ¿eh? Y en casa tengo, pues como 30, no sé. Tengo una colección bastante grande. Lógicamente no he pintado los ojos de todo. Otaku, ¿eh? Daruma otaku. Y de hecho, alguno como este pin que tengo por aquí, pues muchos ya vienen, ya son decorativos, porque también son como figuras decorativas y ya vienen con los dos ojos pintados o de algún material que no les puedes pintar de ojo. Y bueno, para terminar, me gustaría explicar de dónde vienen, porque si os digo la verdad, los colecciono y hasta el otro día que me empecé a informar para grabar este episodio, no sabía exactamente. Esto pasa, ¿no? Compramos y luego preguntamos. Digo, me encanta, lo colecciono, entiendo el significado, pero ¿de dónde se ha originado, no? Y resulta que se comenzó en la región de Takasaki, al norte de Tokio, hay un templo que se llama el Daruma Dera, el templo de Daruma, y el fundador del templo empezó a dibujar una serie de amuletos para los feligreses del templo y estos lo guardaban hasta el año siguiente, ¿no? Pues para que les diera buena suerte, con lo que cada año tenían que volver a por uno nuevo. Y esto cada vez fue a más, se fue haciendo como famosete, ¿no? Ese templo y la gente iba ahí a buscar el amuleto de año nuevo para la buena suerte hasta que se inventaron una manera de que la gente pudiera fabricarse su propio amuleto e hiciera una serie de moldes de madera para que la gente pues fuera al templo y se los fabricase, ¿no? Encima te hacen currar. Encima te hacen currar. Encima que es para recordarte que curres, te hacen currar. Efectivamente. Porque seguro que el Daruma vale algo en el templo, te cobran. Claro, claro. Bueno, en esa época eran unos moldes que me imagino que tú podías ir y se hacían de papel maché, ¿vale? Como estos no son de papel maché, entonces tú ibas ahí. Y te lo fabricabas. Por aquel entonces eran amuletos, no tenían forma de Daruma, ¿no? Pero pues era el típico gatito o cosas así. Pero entonces la verdad es que se desconoce cuando comenzó a utilizarse la figura del Daruma que conocemos hoy en día, que es este muñeco cabezón, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco fue ganando popularidad. Y una de las peculiaridades que tienen es que, si os fijáis, pues siempre se quedan de pie. Es verdad. ¿Vale? Es como una alegoría de la constancia que has de tener para cumplir algo. Es decir, no te puedes caer, siempre tienes que levantarte, ¿no? Claro, por eso yo quiero ser como Daruma. Sí, por eso. No por ser gordita. No por gordita, no. Viva por ahí, ¿no? Me levanto siempre. Siempre, siempre. Y por último decir que aunque en origen el personaje es un varón, también hay personaje Daruma femenino. Y de hecho, según he podido leer, en Japón esto se entiende como que es una muñeca. Ah, ¿sí? Se entiende que es... O sea, es femenino. Ah, sí. O sea, es Daruma, pero el objeto en sí es una muñeca, es una cosa así. Qué raro. Y precisamente en la región que hemos mencionado antes, en Tohoku, se producen, según he podido leer, el 87% de los Darumas que se fabrican y comercializan y venden en Japón. Se pueden comprar en muchas zonas de Japón, pero sobre todo en templos budistas o tiendas cercanas o lugares similares. Así que nada, si os queréis poner un propósito, pues ya sabéis, necesitáis un Daruma. Que se vean bien ahí. Sí, a ver. ¿Dónde? Ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí los tenemos, ahí. Es complicado, ¿eh? Porque acá es difícil saber si es hombre o mujer. A mí me gustaría... Tienen cara de hombre, ¿no? Todos, de señor, ¿eh? Yo soy todo como una ceja. ¿Verdad? Sí, ¿no? Muy masculino, ¿no? Bueno, a este le llamaremos Daniel, a este Alfonso, a este Eri y este soy yo, ¿vale? Ya estamos todos, ya estamos. Falta Alex que lo hemos pedido, que ya llegará. De la Eri lleva las pestañas hechas, ¿estás fijado? Sí, 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 sí. ¿Dónde va? Muy bien, ¿eh? Fantástico. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Sí. Muy guay. Me encantará. ¿Tú tienes algún, Alfonso, o tampoco te has traído? Tampoco tengo, tampoco tengo. Creo que te está pidiendo alguno, ¿eh? Alfonso es especialista en ir a Japón y no traerse cosas. Sí, sí, sí. Muy triste, pero es verdad, ¿eh? El primer año y luego ya nada, ya no hay recuerdos, no hay souvenirs. Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos. Gato pan, seguidikimáus. Venga, bien. Por favor. Gracias por ver el video.